¿Cómo se va a contar una estrategia en la que se va a embarcar este Gobierno y los distintos servicios y departamentos dependientes de esta vicepresidencia primera de este área? Que por primera vez en la historia aglutina a todos y cada uno de los servicios y departamentos de índole técnica que son los encargados de llevar a cabo obras públicas. Y como es la primera vez que eso ocurre y que se enmarca en una misma área de gestión de Gobierno de la Diputación, hemos considerado que era el momento oportuno para desarrollar un documento estratégico en materia de infraestructuras verdes. Y queremos darle ese cariz verde al que hacía referencia en esa estrategia medioambiental que hemos querido denominar desde el principio de este mandato corporativo Green Action. Porque efectivamente en todos esos ámbitos de actuación estos servicios y estos departamentos están llevando a cabo actuaciones en materia de vegetación, en materia de reforestación. Como es, por ejemplo, el plan de compensación de emisiones del Departamento de Medio Ambiente. Como puede ser, como ejemplo también, el establecimiento de zonas verdes que lleva a cabo el Servicio de Arquitectura y Urbanismo. O los tratamientos de taludes en las carreteras de titularidad provincial que desarrolla el Centro Agropecuario Provincial. En coordinación con el servicio de carreteras en coordinación con el servicio de carreteras. O, por supuesto, también la conservación y mantenimiento de vías verdes o la mejora de caminos rurales. Tras la rueda de prensa hemos convocado una reunión interdepartamental donde, liderados por parte del Centro Agropecuario Provincial, estarán presentes el Servicio de Arquitectura y Urbanismo, el Servicio de Ingeniería Civil, el Servicio de Carreteras, el Departamento de Medio Ambiente y el Departamento de Infraestructuras Rurales. Pero había que darle una coherencia, había que darle un sentido, había que darle una unidad y, sobre todo, una coordinación. Y eso es lo que emprendemos a partir del día de hoy, con esta primera reunión de coordinación. Con esta reunión, con esta estrategia, lo que queremos, en primer lugar, es tener un diagnóstico de la situación a priori. Una memoria que nos diga cuál es la situación general de la infraestructura en la provincia de Córdoba. Para luego abundar en la elaboración de unas recomendaciones de índole técnica, que son, que va a ser la hoja de ruta, la guía, tanto de los técnicos de la Diputación Provincial de Córdoba como, se las vamos a ofrecer, como decía anteriormente, a los técnicos municipales para la orientación en materia de infraestructuras verdes. Hemos visto últimamente cómo hay una tendencia o, si quieren expresarlo de otro modo, una moda en cuanto a eliminar la vegetación. Eso es un error en general, pero es un error especialmente importante en nuestra tierra, donde tenemos el clima que tenemos y donde el calentamiento es tan importante, sobre todo en determinadas épocas del año. Es un error eliminar la vegetación en una obra, por ejemplo, de una plaza. Entonces, tenemos, desde luego, que cambiar el paradigma y pasar de esas infraestructuras grises, como denominan nuestros técnicos del centro agropecuario, a infraestructuras verdes. Es decir, donde existan los elementos naturales, donde exista la vegetación. Desde luego, si hay algo en lo que no estamos sobrados en la provincia de Córdoba es de agua. Y el tratamiento y la gestión del agua es fundamental en este sentido. Por eso, el tratamiento de estos sistemas para el uso de las escorrentías es fundamental. También, con esta estrategia, pretendemos conseguir un enriquecimiento de nuestro paisaje, tanto de nuestro paisaje natural como nuestro paisaje urbano. Yo creo que eso contribuye, cuando hay una arquitectura buena, óptima, pues contribuye, sin lugar a dudas, la vegetación a que el paisaje urbano sea más bonito, tenga más encanto, tenga más valor. Y, por supuesto, va a contribuir esta estrategia global para el ahorro de costes, para las oportunidades en el ámbito turístico, en relación a esa belleza de los entornos naturales que hablaba, y también de los entornos urbanos, y, cómo no, también para evitar catástrofes naturales que los elementos vegetales pueden evitar. En definitiva, creemos que es muy beneficioso para la provincia de Córdoba, para el bienestar y el futuro de los vecinos de la provincia de Córdoba, establecer este tipo de estrategias. Y, en ello, es lo que queríamos anunciar, en ello se involucra la Diputación Provincial de Córdoba, desde hoy, con esa primera reunión que dará lugar al establecimiento de esa línea estratégica, de ese documento estratégico que, en el momento que esté culminada su redacción, pues también expondremos públicamente un documento estratégico que nos va a llevar a tener esas infraestructuras verdes que todos ansiamos y que tan beneficiosas son para nuestros entornos en la provincia de Córdoba. Gracias.